El despido significa que el país se quedaría sin ningún trabajador en actividad productiva. Ninguno, todas las empresas privadas del país, incluso las públicas, podríamos sumarlas a esto, tendrían que cerrarse. De esa manera, la ministra de Trabajo, Verónica Navia, se refirió a la posición adoptada por los empresarios privados del país, quienes mencionaron que el incremento salarial emitido por el Gobierno Nacional por el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, provocaría 600.000 despidos en todo el territorio boliviano. La verdad es que yo no entiendo de dónde sacan ese número cuando en el Ministerio de Trabajo tenemos lo que se llama el registro obligatorio del empleador, el ROE. Están obligados a presentar mensualmente las planillas con las que cumplen el pago de salarios. Registrados en el ROE tenemos 357.000 aproximadamente trabajadores, sin embargo, ellos anuncian 600.000 despidos. No sé, tal vez hay hasta ahí ten fantasmas, no lo sé. Y a tiempo de lamentar que el empresariado emite ese tipo de comentarios, se anunció que desde el Ministerio de Trabajo se iniciará con la revisión de datos que debe hacer llegar cada empleador en el país. Vamos a revisar internamente nuestros datos, vamos a confirmar el dato. Segundo, vamos a revisar que no estén eludiendo el registro de algunos trabajadores, que algunos trabajadores sí registren, otros no, porque eso sería ya vulnerar derechos, dejar en desconstrucción. O por último, vamos a coordinar con el Ministerio de Economía para ver si no hay un tema impositivo de por medio.